¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este video va a estar cortito porque casi no hicimos nada ahí. Ojalá les guste. Este, creo que me voy a enfermar porque me duele la cabeza, me duele el cuerpo, me duele la garganta. De hecho me estoy tomando un té de limón con miel y me acabo de tomar unas pastillas porque me duele la cabeza. Y acá Careli que me está haciendo reír, Careli. Este, bueno, este, les iba a decir que espero el año que entre sea un poco mejor para todos porque que ya no existan tantas enfermedades. Así que ya se acabe la pandemia porque apenas se enferma uno de la garganta de la tos y luego lo piensan que ya tiene uno esa enfermedad. Pero no, este, ojalá no me haga daño porque es que allá donde nos quedamos, en la casa de mi cuñado, yo tenía mucho frío y yo pienso que eso me hizo daño. Yo tenía mucho frío en mis pies y en mi cabeza porque no nos cobijamos bien y luego ya eran como las 4 de la mañana y nos quedamos durmidos ahí. Yo pienso que eso me está haciendo daño, me quiso hacer daño porque ahora ando con cámara en la garganta. Y bueno, espero les guste mi video y nos vemos para la próxima.